¿Qué es la atención integral de los migrantes? Porque es una persona fuerte, una persona sólida de palabra Yo tengo el gusto de conocerla en Texcoco, en tierra, yo soy mexiquense Y vengo, vengo, no como sacerdote, yo no represento en este momento la iglesia recórica Vengo como ciudadano y vengo también como cristiano Para decirles que nuestro Estado de México está cansado de tanta corrupción Y está cansado de tanto regatearnos los cambios Y es justo que en este momento pensemos de verdad en un cambio Yo creo que nunca, como ahora por primera vez, tenemos la posibilidad de hacer un cambio Dios está de acuerdo con la democracia Dios quiere la democracia No quiere las dictaduras disfrazadas No las quiere No quiere más corrupción y más impunidad México está demasiado lastimado y nuestro Estado de México también Creo que merecemos un cambio ¿O qué dicen ustedes? ¡Sí! Entonces, yo aprovecho para entregar a la maestra este proyecto Pero también decirles que todos los mexiquenses, todas las mexiquenses salgan a votar Que no vendan su voto Porque desgraciadamente este sistema ha sabido administrar la pobreza Y ha sabido sacar raja de los pobres para seguir perpetuando la corrupción y la impunidad De los otros depende que no lo hagas Y vengo a decirles también que no tengan miedo No tengan miedo a lo nuevo No tengan miedo Yo creo que Dios ha confiado mucho en las mujeres para haberles dejado la maternidad Yo también, yo creo que ahora podemos nosotros y nosotros buscar ese espacio de liberación para el Estado de México Y que podremos también pensar en un Estado diferente El Estado de México es muy rico Pero también tiene partes muy pobres Y tiene partes muy violentas Hay partes que nos duelen A mí me duelen Porque yo he estado siguiendo personalmente los feminicidios He ido ante la autoridad actual a reclamar un caso de feminicidios Y me duele, me duele también que la policía se haya corrompido tanto Y que en lugar de ayudarnos se vuelven muchas partes una verdadera amenaza Desgraciadamente quienes han tenido la autoridad anterior Las autoridades a nivel federal y estatal Nos han negado el cambio Pero hoy creo que puede ser el cambio Maestra Dulcina, confiando en usted Sabiendo que es una persona de palabra Una persona súbida, fuerte Le debo entregar simbólicamente el proyecto para los inmigrantes A reserva de que cuando usted ya tenga su ejercicio como gobernadora Me pueda escuchar y podamos traducir más en concreto de ese proyecto Delante de todos, Pablo Integra, sabiendo que es una persona que es una persona ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!